No vino, este, ay no, parece que se mire de su nombre. ¿Sabes cómo? Tenemos un montón de main, de, de main circles aquí. Pero podemos arrancar con la primera partida del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Empezamos primero que nada con, ya lo comentaba, con Tracer, pero de un hecho pasante, creo que, o sea, interesante fue el hecho de Sonic, muy rápido, lo mejor fue de entrar muy rápido, después de que sí, pero los owners, no, 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 no. No, 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 no. Perfecto para cubrir toda la plataforma, y casi termina matando a 100% y a 100% ya en ese segundo stop de Raúl, entonces que Magnolia aún completamente tranquilo se mantiene en su primera vida al roce del 100%, cuando el Upbeat parece que tenés un error, buen castillo con el miércoles y las man suggest, pero si no hay pueden volver para el Edgar, desafortunado vamos a ver si el Upbeat puede hacer algo, sabés que no, Y consigue el excelente atraparlo con el Updip perfecto Justamente por debajo del escenario Tenemos el vaquerito de paso de Raul Para poder tomar la pena esa primera stock de Magno N2 Entonces contra una 0% de cada lado Continuamos ahorita con el lucho Llegando un poco más y tendrán que usar el Poké Lab Pero es un combo que no había visto ya en un muy buen paso Debo admitir, vamos a ver que es lo que podemos tener Si no se sabe que no alcanza a conectar todavía No se dice una vez más que Raul te intentando atraparlo Pero parece que no, no, en todo el todo Ese rango de sentido que tiene es bastante bueno Y pues el punto es una muy buena manera de poder Contraversar las entradas El Nils of V grande y va a afectar La intensidad de la zilla perfectamente bien aplicada De parte de Raul para poder evitar ser atacado Con esa explosión increíble Cuando el Nils of V está el fuerte Precisamente hacia el lado muy cerca de Konkan Pero no, de nuevo la distancia Lo estoy haciendo muy importante Tanto con Mario como con Sonic en este macho Los forward 2 para poder mantenerse No, déjate de mí Estamos en QB todavía Todavía nos toca la pandemia Por favor mantente distante Mantente lejos de mí Lo dice que lo están consiguiendo casi los backers No alcanzan a matar un dash Está que está llevando por un poquito de nada Acaliciando de las piernas nada más Vamos reciclo del backer Que se puede conectar casi Y el forward 2 para tener la cara Atrapando la recuperación justamente encima de Magnolia Tan cerca pero tan lejos No puede ser Un poquito más adelante Raul Y hubiera sido prácticamente su perdiador Tenemos el intento de esta Parece que no Pero los forward 2 una vez más Sí que son más que suficientes Para que Magnolia se lleve la primera partida A la recuperación A la recuperación Números Y los 0 a favor Magnolia Stop the battle Separate On it Three Two One Go One One Two 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 Three Two Two Tres Two Three Two Two Six Perfecto, comenzamos con este juego número 2, ahora es el tema que se prepara el Destination, un escenario bastante, bastante bueno para Sonic, te voy a admitir las cosas. Los escenarios son simplemente, bueno, espero que les ayude a Sonic a hacer lo suyo, correr y así que la falta de plataformas es muy importante, muy vital para que no puedas simplemente campear a Sonic y que no lo pueda evitar, no le ayude a llegar a lo que guste y terminar matando todo al cine. Así que parece que estamos empezando de buena manera de asuntos, tranquilo, bastante buena. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! El juego número 2 que tenemos por ahora parece ser Small Baroque, es decir, bueno, después que llegue para el Pokémon, entonces vamos a empezar a un estilo que se parece que los jugadores en este caso están siendo bastante similares, porque las únicas diferencias son la distancia más grande entre el universo y las plataformas de Paralel, eso realmente es una distancia, digamos lo así, emotivamente normal. Vamos a ver si es que esto de Israel le puede terminar siendo de mejor, además los jugadores son buenas para poder evitarlo, eso es muy importante, además como estamos de Spike, yo me imagino que la paciencia todavía es buena, Raúl dice que se hace hasta el último microsegundo que produce utilizar este personaje que tenemos por ahora parece ser, pero no les vas a aprovechar el auto, pero bueno, pues esto puede llegar a más, el auto es más correcto, pero su jugador todavía es un poco mejor. Vamos a ver los Packers y la presión de los Transformers, la jugador bastante, que el 4G es excelente para poder llevarse al mejor día la primera sangre del juego número 3. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a tener aquí el último jugo de Magnolia. Aquí en Magnolia lo tenemos en una deficiencia porcentual. Una gran deficiencia. Una gran deficiencia porcentual de 98. Sin embargo, sé, pero ya sabemos que cuando sí se ponen el 100, ese jugo pudo haber sido el final de Magnolia, el final de Winner Fund de Magnolia. Sin embargo, aquí en Magnolia manteniéndose tranquilito. ¿Se nos fue? O sea, nos fue un grande. Ni pedo, se nos fue un grande. Ok. He's a cake. He's a cake.